Obispos reprochan intento de legislar contra la vida, el matrimonio y la familia. También lamentan el desprecio por la vida de parte de la delincuencia. No existen condiciones para repetir al frente de la coordinación de Morena, dice Antonio Elguera que siempre sí se va y que será el 17 de enero cuando sea anunciado su sucesor. Arturo Salgado encabeza ceremonia de regreso a clases. No se registraron incidentes graves, dijo el titular de la CEG. Retienen civiles armados a elementos de la Guardia Nacional en Huaycatenango. Se reestablece el servicio de agua potable en el centro de Iguala. La bomba descompuesta fue sustituida por una nueva, informó el director de Capami. Morena no gobernará a Guerrero porque se está desmoronando, asegura el líder periodista de Iguala, Emanuel Estrada López. Estas son las noticias de hoy jueves 9 de enero del 2020. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Los cuatro obispos del estado de Guerrero reprocharon el desprecio por la vida que se manifiesta a través de la delincuencia organizada, la circulación irregular de armas de fuego y los intentos de legislar a favor del aborto en el Congreso local. Vía comunicado, Leopoldo González González, arzobispo de Acapulco, Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, Juelo Campo Gorostieta, obispo de la ciudad Altamirano y Dagoberto Sosa Riaga de Tlapa de Comunfort, dieron a conocer el resultado de una reunión en la provincia eclesiástica de Ciudad Altamirano. Dicho encuentro se realiza de cara al proceso de organización de los encuentros provinciales 2020-2022 a la luz del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. De dicha reunión se derivan algunas conclusiones, entre ellas la siguiente. Nos duele y preocupa la situación de violencia que se ha agudizado en algunas regiones de nuestra provincia eclesiástica, en los que ha quedado de manifiesto el desprecio por la vida y la dignidad de las personas y la circulación mayor de armas, dijeron los obispos. En otros temas, no estoy casado con el cargo. Así lo sostuvo el diputado Antonio Elguera Jiménez respecto a su posición como coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local. Incluso adelantó que no hay condiciones para repetir un año más como coordinador porque tiene tareas en otro ámbito. Y resaltó que no se siente agredido porque un grupo de diputados de la fracción morenista impulsó su reemplazo, aunque advirtió que ese movimiento podría generar alguna turbulencia debido a que son muchos los compañeros que se sienten con capacidad y experiencia, dijo, para aspirar a la coordinación del grupo parlamentario. Puede darse una situación de inestabilidad en la fracción, dijo, pero también señaló esperar que va a contribuir para que quien tenga la fuerza tenga también la mayoría y viceversa. De quien se sabe, además, aspira a ser alcalde de Iguala. En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó que será el 17 de este mes cuando se llevará a cabo una reunión plenaria donde los 22 diputados morenistas decidirán el futuro de la coordinación del grupo parlamentario. En más información, el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Uriostegui, informó que no se registraron incidencias graves durante el regreso a clases, pues las escuelas han reabierto sus instalaciones sin complicaciones mayores. Salgado Uriostegui también dio la bienvenida a los estudiantes que reanudaron clases después de este periodo vacacional y fiestas decembrinas en recorridos que realizó en la capital del estado. Dijo que hasta el momento no se ha registrado que alguna institución haya prolongado el regreso a clases, al menos en el nivel básico, incluso en zonas donde los mentores llegan a denunciar incluso intentos de extorsión. Indijo que los profesores tenían la obligación de regresar a clases este miércoles, incluso los que argumentaron que no se les ha hecho el pago de la segunda parte del aguinaldo, pues la federación informó que a partir del 9 de enero dichos pagos serían liberados en su totalidad. En más información, un grupo de elementos de la Guardia Nacional sostuvieron un diferendo con los civiles armados denominados comunitarios por la paz y la justicia en las inmediaciones de Hueycatenango, municipio ubicado en la montaña baja de Guerrero. La información se confirmó durante la mañana del miércoles 8 de enero a partir de la difusión de imágenes que usuarios de redes sociales difundieron al circular sobre la carretera que va de Hueycatenango hacia Chilapa de Álvarez. De acuerdo con información policial, la movilización de los civiles armados se registró luego de que los elementos de la Guardia Nacional detuvieran a un hombre en posesión de armas de fuego, al que pretendían trasladar hacia Chilpancingo. Antes del mediodía, a dicho punto, se trasladaron elementos de la Policía del Estado para efecto de dialogar con los integrantes de paz y justicia. Mientras tanto, en otros asuntos, aquí en Iguala, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Iguala, Benjamín Domínguez Martínez, reconoció el desabasto del vital líquido en el centro de la ciudad debido a que se descompuso la bomba que se encuentra en el Zócalo, por lo que se adquirió una nueva con las mismas características para brindar el servicio. Asimismo, informó que este martes llegó la bomba, la cual se compró en otro estado, ya que es difícil de encontrar y que este miércoles, personal e ingenieros de la paramunicipal se abocaron a los trabajos de instalación y reparación a fin de restablecer el servicio de agua potable para los habitantes y colonias del centro. Comentó que normalmente los problemas que se presentan en la CAPAMI se resuelven a la brevedad, sin embargo, hay situaciones que a veces se salen de las manos, como lo fue en esta ocasión. Domínguez Martínez indicó que los trabajos se iniciaron por la mañana con ayuda de una grúa para sacar la columna de acero del pozo a fin de instalar la nueva, ya que a través de redes sociales los habitantes se empiezan a quejar. En ese sentido, dijo que por la noche ya estaría restablecido el servicio y confió en que la compra de esta nueva bomba no volverán a tener problemas, dijo. En más información, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Iguala, Emanuel Estrada López, vaticinó que el Movimiento de Regeneración Nacional no gobernará a Guerrero, simple y sencillamente porque no le ha cumplido al pueblo, no sabe gobernar y porque se está desmoronando, dijo. Lo anterior así lo señaló el líder priista en Iguala, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Antonio Elguera Jiménez, asegurará que el partido guinda muy pronto habrá de gobernar la entidad guerrerense. Al respecto, Estrada López dijo que la lectura que están dando los morenos es muy errónea y muy equivocada, porque definitivamente Morena le está quedando mal a los ciudadanos que le dieron su voto de confianza en la pasada elección. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En otros temas, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento, Teresa Verónica Ramírez Delgado, informó que el cobro del impuesto predial en Iguala no sufrió ningún ajuste que incrementara la base grabable, que es de 3 al millar. Es decir, se mantiene el mismo porcentaje del año pasado. Señaló que por el contrario, en este mes de enero se está aplicando un descuento del 15%, en febrero será del 12% y en el mes de marzo del 10% y un descuento del 50% a las personas mayores de 60 años, a personas con discapacidad, a madres solteras, jefas de familia y también tienen un porcentaje del 50% de descuento. Agregó que los descuentos son solamente para los que corresponden a los pagos de este año, es decir, al año corriente. Los años rezagados los deben de cubrir sin ningún tipo de descuento. Reiteró que no hubo ningún incremento en el cobro del impuesto predial, por lo que invitó a la ciudadanía igualteca a colaborar. En más información, el Secretario de Desarrollo y Obras Públicas, Samuel Porras Adán, aseguró que las 111 obras y acciones del ejercicio fiscal 2019, que se construyen con un techo financiero de 111.900 millones de pesos, las concluirán a más tardar en el mes de febrero porque solo les hacen falta detalles que tienen que solventar. En la entrevista, Porras Adán dijo que todas las obras y acciones que se presupuestaron y se construyen en las zonas de alta prioridad tienen avances importantes, las cuales algunas ya han sido concluidas y otras están por terminarse para el beneficio de la gente de las colonias y comunidades del municipio de Iguala. Indicó que son 101 obras de alto impacto que se están desarrollando con base a un proceso normal y sin ningún problema, y eso ayuda a confirmar que a más tardar en el mes de febrero podrán ser entregadas. En más noticias, a nueve días de que iniciara el año 2020, el presidente de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios, Turismo, La Canaco, José Manuel López Campos dijo a medios nacionales que no hubo una alza generalizada en los precios del arranque en el 2020. Sin embargo, cabe mencionar que todos los productos que impliquen un uso intensivo de mano de obra para su producción sí verán una alza en los precios de venta al público de manera homologada en todo el país. Con el aumento del salario mínimo de 20% se espera que no haya presiones inflacionarias, de tal manera que si la economía se mantiene en las condiciones en las que está, se cuidará el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores que se verán beneficiados. De acuerdo a las declaraciones de López Campos, los precios solo habrán de incrementarse en productos que no impacten directamente en la población, pues únicamente se elevarán aquellos etiquetados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o sea, el IEPS. Siendo así, los refrescos o la gasolina de algunos de los productos que más llaman la atención. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. En más información, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López y el secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Javier San Martín Jaramillo, establecieron el compromiso de trabajar de manera coordinada siempre para la mejora del desarrollo de la infraestructura educativa, que eleve los estándares de calidad que pongan en alto a los educandos. En el encuentro desarrollado en el interior del Palacio Municipal, el alcalde Ávila López, quien estuvo acompañado del regidor de Educación, Lenín Marchandreza, aseguró que gracias al apoyo del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a Huitzuco se le ha destinado más de 150 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de escuelas que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Explicó que a la par de los apoyos brindados por el Ejecutivo Estatal, su gobierno también ha apoyado con la construcción de la infraestructura educativa y de eso puede dar fe. Los maestros de las diferentes instituciones básicas, siempre coordinados con los maestros y la estructura sindical que actualmente preside el maestro San Martín Jaramillo. En más información, para que más niñas, niños y jóvenes, así como adultos mayores con alguna discapacidad puedan disfrutar del mar de forma recreativa, terapéutica y segura, el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo, junto con el alcalde Jorge Sánchez Alec, inauguraron la segunda playa incluyente de acceso libre en Guerrero, ahora en Playa Quieta, ubicada frente a la isla de Ixtapa. En el binomio turístico de Ixtapas y Guatanejo, con una inversión superior a los 2.4 millones de pesos. Sobre este espacio de arena y frente al mar, el Ejecutivo Guerrerense manifestó que está en un lugar maravilloso, con un precioso lugar, además de la playa que está increíblemente bonita. Es una playa encantadora, además de quieta. Ojalá se aproveche y que se le cuide mucho, junto al alcalde Jorge Sánchez Alec y su esposa, para mantener el propósito de que la playa cumpla con la obra y la oportunidad para quienes necesitan ser incluidos en la sociedad. Mientras tanto, en el marco del Día del Periodista, el gobierno municipal de Tepecuacuilco, que preside el alcalde Ignacio Campos Zabaleta, ofreció un desayuno con rifa de regalos en reconocimiento a la labor que realizan los periodistas de la zona norte, para mantener informada a la sociedad en general sobre el acontecer diario, a quienes refrendó su compromiso de respeto a la libertad de expresión. Acompañado por el regidor de obras públicas Alfredo Abarca Almazán y el tesorero municipal Juan Blanco Ocampo, en su participación Ocampo Zabaleta expresó que como servidor público, los periodistas y comunicadores ejercen un papel importante en la sociedad al hacer un análisis de forma objetiva, veraz y oportuna, con que los hacen reflexionar cuando la toma de decisiones no es la correcta. El primer Dilek precisó que quienes han desempeñado modestos cargos en el servicio público no pueden negar esa comunión entre los funcionarios y el comunicador, a quienes agradeció la atención que han tenido con un servidor al informar sus actividades como presidente municipal de Tepecuacuilco, les dijo. Pero también con tolerancia y respeto dijo ha hecho caso a las observaciones cuando se ha equivocado. En más noticias, una delegación tasqueña conformada por representantes de prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, así como autoridades estatales, asistirán a la Feria de Turismo Internacional 2020 en la ciudad de Madrid, España, que se llevará a cabo del 20 al 26 de enero del presente año. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez. Parra Gómez agradeció la invitación realizada por el gobierno del estado de Guerrero para participar en el pabellón que la Secretaría de Turismo Estatal montará en la FITUR 2020, en donde promocionarán los destinos turísticos de Guerrero. Marcos Parra enfatizó que durante la edición del 2019 en esta Feria Internacional se concretaron poco más de 30 reuniones de negocios con importantes cadenas de agencias de viajes y experiencias turísticas, además de tener un acercamiento directo con medios de comunicación internacional especializados en el tema de turismo y recreación, lo que permitió promover los distintos destinos turísticos del estado, dando como consecuencia los excelentes resultados en la afluencia turística para Taxco y los destinos de playa en todo el estado. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las instalaciones permanentes del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, que se ubica dentro del campo militar número 37 en Huehueto, que ha estado de México. Él no tomó la palabra, pero sí escuchó al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien enfatizó que en el mundo actual existen desafíos para desarrollar la convivencia, mantener la paz y la seguridad entre naciones, lo que hace indispensable a la cooperación y la solidaridad internacional, responsable que contribuya a garantizar la paz duradera en las regiones que padecen algún conflicto. Las misiones de paz de la ONU, dijo, son una herramienta eficaz para proteger a los más vulnerables. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imbalas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.